En ese mismo sentido, tenemos obras de Franz Marc vinculadas a lo que él llamaba la animalización del arte O otro símbolo de esa animalización puede ser la maillastra de Brancusi Brancusi trabajó en los años 10 abundantemente sobre el tema del pájaro y su obra máxima es la maillastra con toda probabilidad La maillastra de 1912 hizo diversas versiones y hay incluso varias fundiciones de esta pieza La maillastra es un pájaro mágico, un ave venerada en Rumanía que se convierte en la escultura de Brancusi en un tótem Un tótem protector, un icono protector, es ese ave mágica que hincha el pecho y alarga el cuello Y convierte su pico en una boca abierta Está cantando, está entonando el canto reparador, el canto salvífico Está comunicando una vida, un espacio inéditos, inocentes Algo que corresponde al porvenir Y repito, tiene hacia nosotros fundamentalmente Cumple frente a nosotros evidentemente la función de transmitirnos De comunicarnos esa aún y realidad Ese todavía no del ya, pero que ella misma entona En buena medida Esa pintura abstracta de en torno a 1913 Parece que trabaja en torno a la analogía musical Que se propone la transmisión de contenidos musicales Como ocurre en este cuadro de Amadeo de Sousa Cardoso Muy unido por la amistad con Brancusi Y que parece de alguna manera Si nos permitimos esa licencia Como que visualiza el canto salvífico de la maillastra Son abstracciones, o nos proponen abstracciones Que tienen como misión eminentemente La de abrir un nuevo horizonte O descubrir un futuro por llegar Pero hay nuevamente otra cara Que podemos cifrar Digamos en la insistencia en los mensajes apocalípticos Los últimos días de la humanidad Es la sección que sucede a la anterior Y donde nos encontramos con cuadros Muy ligados a la estética del tremendismo Y que insisten básicamente En el anuncio del finiquito El finiquito de la civilización Anuncio de un juicio final Es el caso, por ejemplo, del cuadro de Meitner Que veíamos antes Ese paisaje apocalíptico Autor que, como otros expresionistas de Berlín Se dejó influir notablemente Por Humberto Bochoni Cuando se realizó la exposición futurista En la Galería der Sturm de Berlín En 1912 Cuadros como La vista de una calle O Oeste de 1910 El cuadro más temprano De cuantos se presentan en la exposición Que es celebérrimo De Humberto Bochoni Titulado Reyerta en la Galería Muestran Esa espontánea formación De un tumulto Ese imprevisto Enfrentarse Entre las mujeres Y entre los grupos de personas Esa, repito Formación imprevista De un tumulto Que parece que Es el comienzo Del finiquito El comienzo del fin De una civilización Que se condena O que al menos Se convierte en objeto De burla Lleven piedras Sobre los cristales Del lujoso café De esta galería De Milán Es Muy remarcable En cualquier caso El dominio De las luces Eléctricas El dominio De una arquitectura Que es un interior Es una arquitectura Monumental Eso del Pasaje comercial Pero Digamos Con un carácter Tan impositivo Que parece también Ser de alguna manera Causa De esa Espontánea reacción De esta multitud Encontrarán en esa sección Otras obras De Steinhardt De Meitner De Noll De Feininger Y también Esta pieza Muy estupenda De Otto Dix El cuadro de 1914 Jugador de Villar Donde Digamos Lo que es Paisaje apocalíptico En la visión De una ciudad Bombardeada Y Presa de las llamas Y del pavor En el cuadro de Meitner Aquí se traslada A la superficie En principio Inocente De un tablero De billar De una mesa De billar Donde este personaje Con los ojos convertidos En bolas de billar Juega una partida Sobre un tablero Con un magma Viscoso Donde destacan mucho Las luces De las propias Bolas Y Que La parroquia De Una parroquia Como Demoníaca O al menos Muy siniestra Que podemos reconocer En la parte posterior Del cuadro Envuelta En esa luz roja Convierte En En una especie De partida Demonizada Digamos que En esa Ese juego Esa bola Que se va a mover Se nos está comunicando Una Una incertidumbre Trágica Algo Que sabemos Que va a ocurrir Que para lo que Hemos de estar preparados Pero es Nuevamente Un principio Del fin Un anuncio Del finiquito Y Vuelta Sobre Esa Otra faceta Más Esponjada Esponjada Y donde El romanticismo De las vanguardias históricas Se manifiesta En su Mayor idealismo Reunimos En En la cuarta sección Obras Donde Se hace manifiesto Un Un lugar Común En la Iconografía De entonces Que es La identificación Del artista Con el Ginete Bajo El título La vanguardia A caballo Se hace Se presenta Este Este tema Muy querido Como bien sabemos Por los De los artistas Del ginete azul Franz Marc Y Vasily Kandinsky Con obras Como esta Lírico De 1911 Donde Esa Identificación Del artista Con el Ginete Se produce Con un Ginete También Un poco Peculiar Muy Sintético Casi Invisible Que Atraviesa Territorios Inéditos Que es El mismo Encarnación De una Nueva Espiritualidad Que se lanza Hacia adelante Con la propia Acción Del arte De vanguardia Y que Eso Atesora Al fin y al cabo Los nuevos Ideales A realizar La figura Del San Jorge Está entre las Más queridas El San Jorge Encarnación De la Espiritualidad Que lancea El materialismo Que representa El dragón Y junto al San Jorge Aparecen otras Figuraciones Que remiten A la Caballería Medieval Como puede ser El San Martín O el San Julián El hospitalario Que es objeto De este Estupendo Cuadro Sobre papel De Marc San Julián El hospitalario Resumo Muy Brevemente Es una Historia Que produce De la geografía Pero que Actualizó Flaubert En un Célebre Cuento Que Apasionó A diversos Artistas Entre ellos Amadeo de Sosa Cardoso Y Franz Marc Y Cuenta Acerca de Un Niño Educado En la caza Por Su padre Y que Desarrolla Una Pasión Una Afición Tremenda Por La caza Pero que La convierte En objeto De Crueldad Un Maltrato Impresentable A los Animales En fin Sus Cacerías Son Verdaderas Carnicerías Y Un Buen Día Recibe Un Augurio De Un Ciervo Que Le Anuncia Que Va A Matar A Sus Padres Entonces El Abandona La Casa Paterna Va Lejos Se Pone Al Servicio De Un Noble Engrosa Sus Ejércitos Se Convierte En Un Militar Enormemente Exitoso Conquista Territorios Para Este Etc Etc Y Un Que Durante Años Han Estado Buscándolo Dan Con El Castillo En El Que Vive Lo Recibe Su Mujer Y Él Se Haya De Cacería Una Cacería Nocturna Momento Que Es Precisamente El Que Se Refiere Este Este Cuadro Esta Imagen Su Mujer Los Los Aloja En Su propio Cuarto En El Cuarto Conyugal Y Cuando Julián Vuelve A Casa Encuentra Dos Bultos Sobre La Cama Sospecha Que Su Mujer Le Está Siendo Infiel Y Los Acuchilla Cuando Se Da Cuenta Del Crimen Que Ha Cometido Comienza Su Vida De Santo Y Se Dedica Obviamente A Dar Hospitalidad La Leyenda De San Julián El Hospitalario Se Hace Enormemente Significativa Y De Que Calara Tanto Puesto Que Al fin Y Al cabo Muestra Cómo El Vencimiento Del Pasado O La Separación Del Pasado Hace Necesaria La Experiencia De La Tragedia Y Aquí Nos Encontramos San Julián Venciendo La Naturaleza O Haciendo Lo Posible Por Vencerla Esta Que Se Encrespa Ven Los Troncos De Los Árboles Cortados Que Se Convierten En Cañones Los Animales El Jabalí Y El Corzo Atemorizados Es Eso Una Una Tragedia Entendida En Cualquier Caso Como Necesaria Y Que En Muchos Casos También Es Una Acción Que Va Estrechamente Unida A La Exaltación De La Sociedad Industrial Digamos Del Canon Moderno Como El De Una Sociedad Industrializada Mecanizada Como Diríamos Salvada Por Las Nuevas Tecnologías Y Nos Encontramos Este Cuadro Magnífico De Bochoni Probablemente Su Obra Maestra Que Nuevamente Es Una Representación De Un Jinete Pero Donde El Caballo La Musculatura Del Caballo Su Su Movimiento Su Propia Fisonomía Parece Imitar Las Propias Fuerzas Del Derredor Ven Que Al Fondo Se Nos Presenta Un Paisaje Industrial Propio De Los Alrededores De Milán Con Las Torres Eléctricas Las Factorías Y Demás Y Hay Una Simbiosis Completa Entre Figura Y Fondo El Caballo Se Hace Participa O Se Hace Encarnación De Esas Mismas Fuerzas Mecánicas Que Se Exaltan Esto Se Traslada Por Ejemplo También A La Figura Del Caballo De Duchamp Villon Ya De 1914 Donde Se Abstrae Notablemente La Figura Del Caballo Y Se Asocia Directamente A Mecanismos Propios De Un Motor Con Bielas Y Demás Es Es Por Así Dice Un Caballo Mecánico O Un Caballo Mecanizado Sea Como Sea Pero En Cualquier Caso Un Caballo Que Podemos Decir Y Es Una Obra Inmediatamente Anterior Al Estadillo De La Guerra Preparada También Para La Guerra Mecanizada Sigue Entonces A este Primer Recorrido De Cuatro Secciones Lo que es La Presentación Más De El Entreverado De Lugares Comunes De esa Poética De La Vanguardia Y Lugares Comunes De la Guerra Es decir Es decir Es como El lanzamiento De La Vanguardia En ese Salto De Caballo Hacia El Horizonte De La Guerra Que La Hace Por así Decir Empresa Propia Entiende Que Esta Estalla Y Es Ocasión Para La Catarsis De La Civilización Y Vemos Cómo Van Vinculándose O Haciéndose Partícipes Privilegiados Por así Decir Quienes Utilizan El Lenguaje De La Vanguardia Trato De Resumir Un Poco Más Para No Abrumarles Y No Extenderme Mucho Más Un Primer Paso Sería La Canción De Guerra Que Recoge Obras Como Esta Que Da Título En El Fondo Al Capítulo Flogant Schmidt Es Un Cuadro De Glés Que Representa Flogant Schmidt Que También Se Titula Canto De Guerra Flogant Schmidt Coincidió Con Glés En Acuartelamiento De Tule En Lorena Y Este Músico Compuso Una Pieza Coral Llamada Canto De Guerra Que Estrenó Allí Mismo Con Un Coro De Soldados Entonces Glés Entusiasmado Por Aquella Composición La Actuación Etcétera Pintó Al año Siguiente Este Este Cuadro Que Como Ven Tiene Forma De Torbellino Ahí Se van Ordenando Formas Planas Hay Elementos Que Nos Permiten Reconocer Los Rasgos Fisonómicos Del propio Schmidt La Cara O Aquí Sosteniendo Una Batuta Una Mano Etcétera Pero En Cualquier Caso Es Una Forma Plana Impulsada Por Ese Ímpetu Del Torbellino Que Recoge Esa Invitación Belicista Del Propio Canto De Schmidt En En el Fondo Las Obras Que Aquí Se Recogen En Este Canto De Guerra Fundamentalmente Son Naturalezas Muertas Hablan De Esa Adaptación De La Heráldica Militar Y De La Emblemática De Guerra Al Fin Y Al Cabo Al Bodegón Cubista O A Las Composiciones Marcadas Eminentemente Por La Planitud Y La Disposición Radial Es El Caso De Los Cuadros De Martzen Hartley Es El Caso De Un Cuadro Como Este De Popova Que Se Titula Naturaleza Muerta Italiana De 1914 Que Es Un Canto Belicista Donde Reconocemos La Bandera Italiana La 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 El Título De La Revista Futurista Que Servía También De Medio De Propaganda Bélica O Intervencionista Al Menos Pasamos A Otro Tema Que Sería El De La Mecanización Como Objeto De Exaltación De Las Vanguardias Particularmente Cubo Futuristas Vorticistas Futuristas Que Se Encuentra Con Una Nueva Realidad La De La Guerra Mecanizada Y Cómo Ese Lenguaje Del Futurismo Está Digamos Preparado Para La Representación De Ese Nuevo Tópico Que Es El De La Guerra Mecanizada Tenemos Cuadros Como Este De Gino Severini Cañón En Acción Ven La Composición Centrífuga Marcada Marcada Mucho Por Esas Líneas Fuerza Que En Este Caso Sirven Como Vehículo De Transporte De Mensajes Mensajes Intervencionistas O Mensajes Acerca De Posiciones De Tiro O Pura Y Simplemente Trivialidades También Onomatopeyas Y De Más De Modo Que Una Composición Muy Característica Marcadamente Centrífuga Y De Líneas Fuerza Que Operan En Diversos Planos Se Ve Impulsada Por La Fuerza De Un Cañón Y Es Portadora De Un Poema Parolíbero Tipo Los De Marinetti O Apollinaire Es El Caso También De Esta Escultura De Jacob Epstein El Torso Metálico De La Taladradora Que Es La Parte Que Conservó El Artista En 1916 De La Pieza Original Que Es La Taladradora Con Su Taladro Neumático Que Estaba Debajo Del Torso Una Máquina Preparada Para La Destrucción Pero También Un Símbolo Sexual Una Máquina Que Quiere Encarnar Un Poder De Fecundación Y Esa Unión Entre La Capacidad Destructora Y La Condición De Posibilidad De La Creación Esa Esa Especie De Devenir En El Declinar Era Exaltado En Esta Escultura De Epstein Lo Mismo Que Un Un Cuadro Eminentemente Abstracto Como Este De Sironi Trincheras De 1914 Convierte Esa Tensión Entre Planos En Representación De La Fuerza Implícita De El Terreno De Lucha De Las Trincheras Es un Cuadro Magnífico Que Procede De Milán Y Rarísimamente Expuesto O Digamos La Propia Composición Del Vórtice Del Torbellino Muy Muy Frecuentada En El Arte Inmediatamente Anterior Encuentra Un Objeto Una Corroboración Real En Las Explosiones Que Otto Dix Por Ejemplo Vio A Porfía Fue Un Artista Que Hizo Una Campaña Militar Verdaderamente Heroica Además De De Dejar Un Montón De Dibujos Es Insigne También El propio Otto Dix Por En Fin Lo Mucho Que Hizo En El Frente Como Militar Y Otro Tópico Igualmente En El Arte De Las Vanguardias Es Evidentemente La Abstracción Que Esto Es Objeto De Un Capítulo Titulado Guerra De Las Formas Una Estética De La Desaparición Donde Se Trae A colación Esto Es Es decir La Comunicación Entre La Pintura Abstracta De Los Años 13 14 Y La Pintura Abstracta De Representación De La Guerra De Los Años Inmediatamente Posteriores Es El Caso De Esta Que Es La Última Obra Pintada Por Franz Marc Antes De Su Alistamiento Está Inacabada Formas Abstractas Como Ven Es La Colisión Entre Dos Fuerzas Cromáticas Esta Que Está Representada Por Un Elefante No Muy Difícil De Reconocer Aquí Está La Trompa Negra Es Un Elefante Rojo Que Irrumpe En Un Espacio Dominado Por Los Colores Fríos Y Ese Choque Entre Fuerzas Abstractas Lo Que Se Impone La Abstracción Se Convierte En Horizonte De Expectativas Para Muy Diversos Pintores Kup Kup Kakandinsky Franz Mark Y Con Ellas Se Proponen Obviamente El Vencimiento De Una Pintura Imitativa Una Pintura De Imitación De Lo Real Ven Que En Esas Expectativas Luego La Guerra Impone Una Realidad A la Que Antes Me Refería Con Balotón Pero En Cualquier Caso Aparte De Eso Hay Un Una Una Voluntad De Apostar Por La Abstracción También En La Medida En Que Esas Obras Visualizan Lo Nuevo Se Hacen Por Así Decir Visiones Del Advendimiento De Lo Nuevo Y En Cierto Modo La Abstracción Se Convierte En Una Necesidad Para La Cultura Puesto Que Es La Forma En La Que Esta Se Hace Adivinatoria Es Una Necesidad De La Cultura Que En Las Propias Reflexiones De Mark En Sus Aforismos Y En Su Correspondencia Se Hace Notar Que Intuye Que La Suerte De Esa Abstracción Puede Dirimirse En Una Guerra Y De 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 Ahí Que La Digamos La Proximidad Entre Esas Dos Realidades El Experimento De La Abstracción Y La Experiencia Que Acontece Inmediatamente Después Sea Susceptible Verdaderamente De De Un Análisis Pormenorizado Muy Interesante Por Así Decir La Abstracción Es Vislumbre Del Destino Así Quiere Serlo Quiere Ser Visión De Lo Esencial De Lo Que Nos Espera Lo Que Tendemos Las Visiones Abstractas De Kandinsky Están Repletas Pero Repletas De Contenidos Apocalípticos Y De Contenidos De Carácter Por Así Decir Espiritual Y Religioso De Cosas Que También Pueden Dirimirse En Una Guerra Formas Rotas De Franz Marc Es Una Obra Espléndida En Este Sentido Un Es Una Suerte Poder Tener Esta Pieza En Madrid Que Procede Nueva York O Ven Esa Transcripción De La Abstracción A Los Contenidos Eminentemente Militaristas En Una Obra Como Esta De De Bala La Fiesta Patriótica Que Es El Gran Bucle Que Invita A La Contienda El Bucle Patriótico Que Empuja Hacia La Contienda Hay Un Capítulo Que Digamos Hace Como De Rincon Atípico Que Recoge Obras De Marc Chagall De Osip Tzatkin Y De Paul Klee Que Se Titula Carga De Profundidad Los Tres Son Artistas Con Una Distancia Emocional Muy Notable En Relación A La Guerra Los Tres Conocieron Los Ejércitos Respectivamente Tzatkin Estuvo En La Legión Extranjera En Francia Chagall En El Ejército Ruso Y Klee En La Aviación Alemana Y Bien Esa Distancia Emocional Les Hace Por Una Parte Llevar A La Representación Muchos Temas Que Mueven A La Conmiseración Hay Por Así Decir Un Calor Humano Que Desconocemos En Otras Representaciones Y Por Otro Llevar Es Una Distancia Emocional Que Les Lleva A Trasladar El Epicentro De La Guerra Desde La Línea De Fuego Más Bien A Los Lugares En Los Que Se En En Víctimas Por Ejemplo Los Desplazados Los Judíos Desplazados O Víctimas De Progromos En Rusia El Caso De Los Heridos Los Soldados Heridos En Los Hospitales De Campaña En El Caso De Oshib Tzadkin En El Caso De Paul Klee Con Obras Como Esta Que Es La Primera Vez Que Se Expone En Esta Muestra Que Es La Primera Que Se Expone En El Mundo Con Este Combate Aéreo O Este Otro Donde Prácticamente La Naturaleza Entera Imita La Caída De Las Bombas Y Son Los Pájaros Los Que Se Transforman En Aviones Y Caen En La Vertical Como Si Como Una Tela Una Tela Que Toda La Naturaleza Se Suicida En Los Propios Bombardeos Es Una Obra Maestra Ya Posterior A La Guerra Pero Digamos Que Recoge Su Experiencia De Digamos Actor De La Guerra Y De Artista Puesto Que La Obra De De Cle Fue Muy Muy Fecunda Durante Su Periodo De Servicio A Las Armas Bien Apocalipsis De Nuestro Tiempo Trata Eso Como La Vuelta Del Género Apocalipsis Del Género Apocalíptico En La Propia Contienda Básicamente Con Obra De Barlach Y De Con Charova De Barlach Con El Vengador Y Dos Litografías La Guerra Santa Y El Bárbaro Lanzado Obra Que Él Entiende Como Una Cristalización De La Propia Guerra Es Una Encarnación Del Berserker Tema Que Había Tratado Con Anterioridad Que Que Es Un Guerrero Salvaje Al Servicio Del Dios Odín En Los Edas Vuelve Sobre Un Mito Germánico Para Hacer Valer Esta Figura Del Justiciero Que Da Un Salto Un Salto Por así Decir Escatológico Y Se Dispone A Imponer La Justicia Que Por supuesto Es la Acción Del Propio Ejército De Los Imperios Centrales Lo Mismo Que Concharova En Su Serie Litográfica Guerra Recupera Una Figura Mítica Una Figura Ancestral En La Historia Rusa Que Es La Figura De La Kamenya Baba Un Ídolo Megalítico Que Es La El Ídolo De Fecundidad De Prosperidad Etcetera Pero También Con Una Temible Capacidad De Destrucción Que Sentada Sobre Un Animal Apocalíptico Irrumpe En La Escena Concharova Coloca Del Lado De Los Ejercitos Rusos Y De Los Aliados Los Mitos Ancestrales Lo Mismo Que Los Ángeles Y Otras Representaciones De La Religión De Modo Que Hay Una Transferencia De Los Ideales Vertis Una Transferencia De La Propaganda De La Fe A Los Ideales Velicistas De Alguna Manera El Pueblo Ruso Y El Ejército Ruso Ayuda A Dios En Su Venganza Que Es La Que Se Va A Imponer Sobre El Enemigo Artista Y Soldado Es Un Capítulo Que Sigue A Este En El Que Nos Encontramos Fundamentalmente Autorrepresentaciones De Artistas No Solo Eso También Retratos De Artistas Soldados Y Demás Con Obras Muy Sugestivas Entre Las Que Se Encuentra Este El Autorretrato De Max Beckman Por Así Decir Autorretrato Como Enfermero De Max Beckman Hay Un Giro En Este Punto Que Podemos Explicarlo A partir Del Autorretrato Magnífico De Beckman Que Es Una Obra Que Realiza Finales De 1915 Después De Haber Hecho Una Campaña Como Soldado De La Ambulancia Alemana En El Frente Oriental Y Después En El Frente Occidental En Flandes De Haber Sido Un Entusiasta De Los Paisajes De Guerra Los Describe En La Correspondencia Con Su Mujer Eso Como Esto Es Lo Que Yo Quiero Pintar Este Es El Tema Moderno Y Hay un Momento Determinado En el Que Se Le Rompe El Alma Por Así Decirlo Sufre Un Colapso Físico Y Psíquico Y Solo Después De Su Restablecimiento Y En Casa De Unos Amigos De Frankfurt Vuelve Sobre La Pintura Es La Primera Pintura Que Hace En Al Menos Un Año Y Medio Y Digamos Como Que Se Explora Para Reconstruirse Para Ver Lo Que Lo Que Queda De Él Es Un Retrato Magnífico Que Nos Informa Sobre Esa Otra Inflexión Que La De La Fragilidad La De Digamos La Superación De Cierto Ímpetu Es El Caso También De Esta Especie De Escenificación De Su Propia Tragedia Con Una Escena Que Él Se Inventa Que Kirchner Se Inventa Que Le Hubieran Amputado La Mano El Autorretrato Con La Mano Cortada Es Eso Un Un Icono Del Temor Por Perder Eso El Instrumento De Que Necesita Para Pintar Vamos La La Mano Que Necesita Para Pintar O Este Autorretrato Comodiana De Otto Dix Donde Él se Presenta Como Muñeco De Tiro Es El Objetivo De Tiro Es La 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 Es Muy Muy Curioso Que Un Un Objetivo Un Ideal Que Se Comenta Una Y Otra Vez No Como Ideal A Cumplir En El Arte Moderno Que Es El De La Superación De La Individuación Es 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 La Superación Del Aislamiento Del Individuo En El Cosmos Y Por Lo Tanto Esa Fusión Con El Todo Esa Al Fin Y Al Cabo Superación De La Subjetividad En El Arte Ir A Un Trabajo Eminentemente Objetivo En Que La Individual No Intervenga Es Una Y Otra Vez Objeto Por Parte De Los Artistas Y También De Críticos Al Hacer Ver Que La Experiencia De La Guerra Es Verdaderamente La Mayor Oportunidad Para Esa Anulación De La Individualidad Y En Muchos Casos Nos Encontramos Con Descripciones Que Dicen Es Que El Verdadero Soldado El Gran Soldado Solo Puede Ser Artista Haciendo Digamos Haciéndose Eco De Ese Ideal Estético Que Acabo De Mencionar Bueno Este Autorretrato Como Diana Que Está Esperando Que Le Pegamos Un Tiro Es Un Icono Máximo Para Este Objetivo Se Se Recoge En La Exposición También En Una Sección Titulada El Cubismo En Las Trincheras Obra Realizada Por Los Artistas En El Frente Dibujos Como Este De Jacques Villon El Soldado Haciendo Un Anillo Que Se Expone Junto A Un Anillo Que No Es El Que Estaba Haciendo El Soldado Pero Podría Ser Uno parecido Esta Artesanía De Trincheras Que Se Hacía Con Metralla Esta Especie De Arte Poilu Con Este Estanillo Como Se Hacían Otras Muchísimas Cosas Se Recogen Obras Sobre Papel Básicamente De Apollinaire De André Lotz De André Mar Etcétera Que Nos Hacen Ver Cómo Se Transfiere El Lenguaje Cubista Incluso Por Parte De Muchos Artistas Que Antes No Lo Eran Al Frente Muchos De Ellos Hay Que Decirlo Trabajaron En La Sección De Camuflaje Es El Caso Por ejemplo De Dino Yé De Segonsac Y De Otros Y La Sección De Camuflaje Se Hace Eco Precisamente De La Pintura De Vanguardia El Camuflaje Que Fue Un 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 Prácticamente Por Primera Vez En Primera Guerra Mundial Y A Grandísima Escala Fue La Vía De Divulgación A Escala Planetaria De La Abstracción Artesanía Poilu Que Digo Hay Obras Como Esta Cabeza De Mujer Cincelada En Un Obús Muy Probablemente Obra De André Derain Que Se Expone Por Primera Vez Hay Obras Como Esta Muy Interesantes Es La Primera Vez Que Se Expone De Louis Marcousis Es Un Panorama De Los Que La Hacía Él Se Interesó Mucho Por La Balística Y Hacía Este Tipo De Panoramas El Frente Enemigo Y Va Marcando Las Cotas Y Con Ellas Objetivos De Tiro Es Un Paisaje Muy Sintetizado Muy Basado En Su Propio Lenguaje Cubista El Que Había Gastado Hasta Entonces Pero Lo Convierte Como Digo En Un Panorama Preparado Para El Ataque Y De He He De Con Decorado Y Muy Valorado Luis Marcucis Como Soldado Precisamente Por Haber Realizado Estos Trabajos Este Es Un Ejemplo De Los Poquitos Que Se Presentan En La Exposición De Pintura De Camuflaje En Este Caso Es De Un Casco Americano Que Imita Camuflaje Alemán Este Este Una Una Obra Un Dibujo De Robert De William Roberts Con Unos Soldados Levantando Una Instalación De Camuflaje Donde Ven Que Hay Una Simbiosis Entre Los Soldados El Paisaje El propio Camuflaje Y Una Mecanización De Todo Eso Muy Significativa O Este Magnífico Dibujo De Max Beckman El Canal Knie Que Recordará Obviamente Esa Realidad Que Le Apasionó Las Cosas Que Inicialmente Veíamos De Balotón La Respuesta Digamos Desesperada Inquieta Loca De La De La Sociedad A Esa Nueva Realidad Esta Recogida En Un Capítulo Titulado El Estigma De La Condenación Que Recoge Cuadros Como Este El Cervé El Loco De Dravenhausen Con Este Loco Vestido De Blanco Con Su Frente Marcada En El Ambiente De De Delaunay De La Iglesia De Saint Severin Con Un Soldado Alemán Y Otro Francés Peleando Una Manifestación Patriótica Que Corre Por El Suelo Es De Alguna Manera El Retrato De La Guerra No Ya Por Sí Misma Sino Por Sus Efectos Colaterales Digamos Están Cuadros Como Este Dice Dice Un Verso De William Owen Frentes De Hombres En Las Que No Había Heridas Han Sangrado Y Recoge Precisamente Esta Sección Esos Efectos Colaterales Esas Víctimas Que Se En La Metrópoli Como Este Cuadro De Gross El Suicidio Son Los Ciudadanos Como Víctimas De Sí Mismos O Las Masas Como Víctimas De Sí Mismas En El Celebrísimo Cuadro De Aquí De La Colección Metrópolis Y En Fin Otros Ejemplos Que Seguramente Serán De Su Interés Y Concluyo Con Un Par De Observaciones Sobre La Última Sección Selaguer Que Toma Por Título Ese Álbum Que Citaba Inicialmente De Félix Balotón Donde Más Que Eso La Escenificación De Alegorías De La Condenación Que Es Objeto Del Capítulo Anterior Lo Que Nos Encontramos Es Más La Denuncia La Denuncia De La Propia Guerra En Obras Como La De Wo De Que Se Recogen Varios De Los Dibujos Realizados Durante La Contienda Y Algunos De Los Grabados Que Componen Su Testamento Artístico Que Es El Álbum Titulado Con Estampas Como Esta Titulada Cuanto Más Noble El Corazón Menos Rígido El Cuello Son Grabados Soberbios Pero De Una De Una Calidad Fenomenal Que Insisten Verdaderamente En Ese Retrato Condenatorio De La O Denunciante De La Humanidad Eso Si Son Obras En Las Que Le Invirtió Décadas Verdaderamente Y Que No Concluyó Hasta Mucho Después La La Plancha De Esta Estampa Es De 1926 O sea Ya Casi Diez Años Posterior Al Final De La Guerra Obras Como La Mujer Que Mira Hacia Atrás De Lemberg Es Una Obra Que Concluyó A Finales De 1914 Muy Muy Vinculada A La Experiencia De La Guerra Es Una Eva Una Eva Expulsada Del Que En fin La Tienen Junto A Otras Obras Muy Destacadas Del Enbrook En Esta Exposición Y Les Quiero Llamar La Atención Sobre Constant Permeke Que Está Representado Con Dos Obras Una De Sus Piezas Máximas Es Este El Carnicero Permeke Es Un Autor Escasamente Estudiado Pese A Ser Un Pintor De Primerísima Calidad Lucho Con El Ejército Belga En la Defensa De Amberes Fue Herido Muy Tempranamente Y Se Restableció En Inglaterra Y Allí En el Exilio Pintó Después de Restablecerse Varios Cuadros Entre Los Que Está Este Probablemente El Más Importante Donde Nos Encontramos Con Una Una Visión Como De Otra Raigambre Es La Escena De Un Corte De Un Trozo De Carne Hay Aquí En Los Primeros Planos También Una Cabeza De Cerdo Con La Sangre Y Todo Se Centra En Ese Trozo De Carne Abierto Es El Cuchillo Del Hombre Que Va Caer Este Otro Cuchillo De La Mujer Que Apunta Hacia Él Aquí Una Una Segueta Igualmente Apunta Este Niño Presa Del Pavor Parece Como Tener Un Miedo Comparable Al Que Puede Sentir Un Soldado Atrincherado Y En Un Atardecer Con Poquísima Definición De Las Figuras Y Una Cantidad De Pasta De Color Enorme Que Parece Como Un Sedimento Del Recuerdo Y Es Una Visión Alegórica De Esa Vista De La Violencia Pero Llevando Por así De El Marco Del Ejercicio De Esa Violencia A Un Punto Que Solo El Recuerdo El Recuerdo Además Un Recóndito Es Capaz De Volver A La Vida Eso Es El Recorrido Que He Podido Hacer Siento La Que Haya Tenido Que Acelerar Un Poco Incluso Que Me Haya Pasado De Tiempo Es Un Recorrido Que Me Gostaría Que Pudiera Concluir También Con Esta Pieza Con La Que Más O Menos Empezamos El Verdun De Balotón Que Probablemente Pues Podemos Reinterpretar Con Nuevos Argumentos Y Conocimientos Bueno Muchas Gracias Gracias